Tu cara me recuerda lo lindo que era Seattle Tiembro las campanas de Nuestra Señora del Rosario Uso cuando sonríe, sonrío, se desborda Se forma una montaña tan dura que sonroja Y volar Y cantar en un vals de gemido Y soñar bajo tu ombligo Y besar Luna Y soñar bajo tu ombligo Y ascender en un limón Y ascender en un vals de gemido Decigeme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!